Y mucha atención a este informe de Último Momento, 3 de la tarde con 29 minutos, acaban de tirotear una unidad del transporte en la colonia Ato de en Medio. Mucha atención a este informe de Último Momento, Patti. Nuevamente el sector transporte siendo amenazado por estructuras criminales. Han tiroteado hace apenas segundos una unidad del transporte en el sector de la colonia Ato de en Medio. Ahí podemos ver los cristales o los vidrios de esta unidad del transporte prácticamente tiroteado en su totalidad. Una unidad del transporte en el sector de la colonia Ato de en Medio. Normalmente este sector transporte o esta ruta cubre centro y también creo anillo periférico universidad. Mucha atención a este informe de Último Momento. Ya iremos con Nelson Sorto. Vamos llamando a algún transportista, Rina, para conocer la reacción de ellos porque se confirma. Se confirma en imágenes que mostramos en HCH. Tirotean una unidad del transporte en el sector de la colonia Ato de en Medio. Voy a llamar aquí a algún transportista para que nos dé a conocer cuál es la ruta que cubre estos rapiditos patis en la colonia Ato de en Medio. A cada rato hacen atentados contra el sector transporte y aquí estamos viendo. Prácticamente han quebrado todos los vidrios a disparos. Han agarrado a esta unidad del transporte. Me ha contestado por acá el señor Wilmer Calix. El señor Wilmer Calix están amenazados y ya estamos viendo este tipo de tiroteos nuevamente contra las unidades del transporte. ¿Tiene conocimiento usted de esto que acaba de ocurrir en la colonia Ato de en Medio? Videos que nos han enviado nuestros televidentes y que estamos mostrando en HCH. Buenas tardes, don Wilmer Calix. Patricia lo que le acaba de suceder a una unidad de transporte con todo y sus pasajeros que fue asaltada por individuos ayer a la altura del Ato de en Medio donde se armó un fuerte enfrentamiento y gracias a Dios esperemos que no haya heridos ni hayan personas que hayan sufrido mayores daños y que fueron despojados de toda su pertenencia a plena luz del día a las dos y media de la tarde parece que estuvo el acontecimiento, estamos esperando información pedimos a las autoridades que esta ruta que es donde transportamos a los alumnos de la universidad autónoma que debe estar bajo vigilancia porque han estado aconteciendo varios asaltos en esta ruta debido a que van muchas personas jóvenes, alumnos que van a estudiar con sus teléfonos y estos grupos criminales están haciendo asaltos a nuestra unidad. No hay personas heridas en este... ¿Entonces fue un asalto y a raíz del asalto se dio un enfrentamiento y han quebrado todos los vidrios de esta unidad de transporte? Lo que entendemos es la información que tenemos preliminar que es lo que nos están explicando algunas personas que estamos moviendo ahí al sector a ver qué pasó con esa unidad que fue a un asalto y tirotearon toda la unidad con todos y sus pasajeros gracias a Dios no hay heridas porque la unidad iba completamente llena con los usuarios. ¿No hay personas heridas? Lo que tenemos que manejar hasta ahorita le puedo decir que todavía no me han confirmado si hay personas heridas. Bueno, gracias a Don Wilmer. Vamos a dejarlo para que también pueda recabar algunos datos estos videos que nos han enviado los mismos pasajeros que están muy nerviosos, están preocupados, Pati, por esta situación, los asaltos. No se sabe si era un atentado dirigido o si realmente un asalto que se salió de las manos de los asaltantes. Entonces, a veces el mismo miedo les hace que hagan uso de las armas y aquí podemos ver este tiroteo que se ha registrado en el sector de la colonia Hato de Enmedio. Ya estará ahí mi compañero Nel Fonsorto o Bride Loceda para que nos detalle qué es lo que ha ocurrido en la colonia Hato de Enmedio.